Desde luego que todas las casas de nuestra orden son importantes, pero cuando estamos en una casa de formación, a mí me da la impresión de que es un ambiente especial. Más cuando celebramos a nuestro padre San Agustín. Más cuando escucho a los agustinólogos decir hay que devolver al pueblo a San Agustín, he pensado también en nosotros. Hay que devolver a los hijos de Agustín al gran maestro, al pedagogo, de aquellos que buscan a Dios. Porque si los primeros dicen que hay que devolverle al pueblo porque San Agustín, antes que un estudioso, un erudito, era un pastor que desgranaba todos los días el pan de la palabra para su pueblo. Nosotros que estamos iniciándonos en esta tarea, en este quehacer, de caminar, de preguntarnos qué quiere Dios de nosotros, también tenemos un modelo, tenemos un pedagogo que lo ha vivido en profundidad y que tiene mucho que decirnos. Y para ello, hay que acudir no sólo a los grandes tratados, a sus escritos en los cuales aborda las grandes cuestiones doctrinales, eclesiales, sino sobre todo atender a ese Agustín que abre el corazón para contar lo que le sucede a él. Y tenemos ese escrito de las confesiones, una obra única, donde nos narra no solamente lo que le sucedió a él, ahí nos narra lo que le pasa a todo hombre que busca a Dios, todo hombre que se siente conquistado por Dios. Su pedagogía nos va a llevar a no tener solamente a Dios en nuestro horizonte de intereses, como uno más. Como pueden estar las lenguas, como puede estar la música, como puede estar el pasarla bien con unos compañeros. Su pedagogía nos empuja y nos lleva a tener a Dios como centro vital de nuestra existencia. Todo esto requiere de muchas cosas que se vuelven sencillas cuando estamos atentos a lo que estamos viviendo. Y hoy quiero compartir dos claves. La primera, que es el punto de partida, la búsqueda, el deseo y la meta, la unificación del corazón. Ahí nos encontramos todos, ahí nos podemos reconocer todos. La primera de ellas, la búsqueda, la inquietud, el deseo, sabemos que es la motivación que todos tenemos. Nos hace salir de casa, nos hace buscar, nos hace estar aquí. Y sabemos que en nuestro corazón hay muchos deseos, hay muchos intereses. A veces cuando preguntamos por qué estás aquí, parece que se nos viene un mundo de respuestas. Pero darle concreción a una y que realmente es lo que está sosteniendo nuestra existencia, yo diría que no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque el corazón es muy complejo. El corazón es muy noble y muy traicionero. El corazón es superficial o sumamente profundo. Y hay que darle nombre, conforme vamos viviendo, a esos deseos, a esas inquietudes, a esos amores que tenemos en nuestro corazón. San Agustín lo dijo desde el inicio de su obra. Mi corazón está inquieto. Y descansará solamente en Dios. Pero ese corazón que solamente encontrará descanso en Dios, mientras llega a ese descanso, cuántas aventuras, cuántas historias tiene que recorrer. Pero Dios se vale de esos deseos, de esa motivación, de esa búsqueda que nosotros traemos y con la cual llegamos a esta casa. Dios la aprovecha porque yo digo que incluso el mismo Espíritu, el mismo Dios, ha depositado esa inquietud en nuestro propio corazón. Pero Él quiere transformarla, Él quiere resituarla, Él quiere purificarla, para que nuestro deseo, nuestra búsqueda, sea según el corazón de Dios. Y para ello hay una pedagogía. Es la pedagogía de quien sabe leer la historia personal. A algunos les choca. Otra vez la historia de mi vida es que no hay otro camino. El darle nombre, el desenmascarar, el purificar lo que hay en mi corazón requiere darle nombre a lo que estoy viviendo. Y yo diría que más que una introspección, más que acudir a psicólogos, aunque de vez en cuando nos viene bien, es cuestión de oración. Ante el único que podemos desnudarnos en aquello que somos, es ante Dios. Y yo diría que es el gesto de humildad más grande. Señor, este soy, y lo hemos escuchado en las confesiones, quien las haya leído, es un gesto de humildad. Y otra gran pasión de San Agustín, la verdad. No solamente la verdad con mayúsculas, sino mi propia verdad, mi propia autenticidad. Esto nos fascina más cuando somos jóvenes. ¿A quién le gusta ir con máscaras, con falsedades por la vida? A nadie. Pero cuánto nos cuesta pagar el precio de decir, Señor, voy a hacer ese camino, de preguntarme quién soy. No solamente quién soy para mí, sino sobre todo quién soy para ti. Ahí tenemos una pedagogía, es todo el programa de una vida. Y la otra clave es la unificación del corazón. Es lo opuesto a la dispersión. Yo diría que la espiritualidad agustiniana se resume precisamente en esto. Es la meta. Hemos escuchado en la munición de entrada, que todo comienza con, nos hiciste, Señor, para ti. Y el hallazgo del libro décimo, Tarde te amé, oh belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y la conocemos. Una vida unificada. Un corazón unificado en el amor de Dios. Ahí podemos decir, soy lo que amo. Y Agustín podría decir, soy de Dios porque solo amo a Dios. Cuando el corazón está unificado, es posible y nos regalan, junto con ello, no solamente el vivir en armonía, el saber para quién vivo y por qué vivo, por amor de tu amor, sino que también se me da esa luz de poder compartir mi peregrinaje con otros hermanos. Cuando mi corazón está en su lugar, mis hermanos tienen un lugar también en mi vida, los de casa y los de fuera. Cuando mi corazón está donde debe estar, también me nace ese sentido de agradecimiento con la iglesia. San Agustín es un enamorado también de la madre, de la iglesia, porque siente con el corazón de Dios y ve las cosas con el corazón de Dios. Y eso se llama una vida unificada donde debe estar. Es la meta. No desesperemos, pero tampoco perdamos días y años porque se van y no vuelven. Y también hay una pedagogía para conseguirlo. Es la pedagogía del recogimiento exterior. A los frailes, en una época sobre todo de hace años, se insistía mucho más y también lo necesitamos en este momento. El silencio como la condición indispensable para escuchar. El estar en la habitación, no solo para descansar, sino para estar con nosotros mismos. La habitación también como ese símbolo de quien sabe entrar en su interior para preguntarse, para rumiar, para ver qué cosas hay. Interiormente, necesitamos preguntarnos muchas cosas. Yo diría que hoy, como nunca estamos expuestos a tantos ruidos. Decía un maestro de espiritualidad que hoy la gran tentación, y ya San Agustín la menciona por ahí en no pocos momentos, es la curiosidad. La curiosidad que me ayuda a conocer cosas, pero la curiosidad por la cual voy abriendo ventanas y me voy dispersando, de tal manera que no sé ni dónde estoy, ni a dónde voy, y yo diría que es la ascesis para poder unificar ese corazón. No es que muchas cosas sean malas de las que a veces tenemos que cuidarnos, pero cuando yo estoy más volcado en las, ya no son nuevas tecnologías, ya son viejas tecnologías, ahora se llaman tics, con todo lo que significa, ¿no? Las técnicas de la información y la comunicación, las tenemos como un instrumento, como una herramienta, pero ¿cuánto nos dispersan? A veces nos preguntamos cuántas horas dedico a no estar conmigo, sino a estar, pues, comunicándome de alguna manera con otra gente. Y esta es una de nuestras grandes ascesis. ¿Y quién hace posible toda esta pedagogía? Ciertamente hay algunas mediaciones, están los formadores, los religiosos testigos, que con su vida de muchos años nos van enseñando a ser agustinos recoletos, pero está el maestro interior, está el Espíritu Santo, que es la singenia para depositar, para despertar, para remover nuestro corazón y impulsarnos a una búsqueda. Pero sobre todo está su palabra. Dios no se ha conformado en decirnos quién es Él, sino quién quiere ser Él para cada uno de nosotros. Y esa palabra que vamos leyendo todos los días, no es el momento de explicar, pero los tres textos que hemos escuchado, ¿quién nos recuerda que quienes estamos aquí vivimos el santo propósito de tener todo en común? Y todo en común significa la enseñanza, significa formarnos, significa una espiritualidad, una doctrina, celebrar la Eucaristía, compartir la mesa, compartir nuestros bienes, compartir también la caridad. Un programa de vida para todas las comunidades. La segunda lectura, esa palabra, que siempre nos viene bien. Hay gente sabia que nos acompaña, de muchos estudios, de muchas vivencias, pero la palabra cuando ilumina nuestra vida, y siempre hay esa palabra que nos regalan todos los días, para no hacer un Dios a la medida de nuestros deseos, sino según la imagen que quiere darnos el Evangelio, es bien especial vivirla cada día. El Evangelio. Jesús es el buen pastor, sin duda. El que nos conoce, el que nos alimenta, el que da la vida por nosotros, el que nos revela al Padre. Pero también hay otros pastores, uno de ellos, por eso leemos ese texto en este día. San Agustín, que es ese buen pastor de mucha gente y también es nuestro maestro, es el que nos va doctrinando, el que nos va llevando y nos va guiando a esa vida que es la vida de Dios. Seamos hombres de Dios, seamos hombres inquietos que le buscan, seamos hombres que deseamos que nuestro corazón esté ocupado y cuyo centro sea ese Dios que celebramos en nuestra Eucaristía. Que así sea.